El escenario bar de mala muerte, bar de mala muerte, bar de mala muerte Bar de mala muerte, de chela ya voy veinte, malas decisiones de mi cora y de mi mente Porque la vida era un juguete, ya gasté toda mi plata, bendito los billetes Es un bar de mala muerte, con asalza es el día de tu suerte Yo soy Mou, entrando a la cantina, porque el alcohol hoy es mi medicina Pero no te trabes, ¿por qué te vas a atrapar? ¿Acaso tomaste tanto alcohol medicinal? Tú eres Mou, eso es verdad, y yo soy Homero, me quieres votar, pero siempre aparezco atrás Oye nino, tú no tienes ni tu tela, sabes que te gana el negro como de acapela En cuartos me ponen bar, y justamente en octavos yo ya he votado a chelas Qué chévere, qué putas te ha chelas, pero tampoco vivas mucho tu novela No vivas tu novela, es el bar con las fracas que son de Venezuela No vivas tu novela, en el bar voy a tomar, acá novelan Haciendo cosas, rapeando con tus telas, este rapero es solo de Venezuela Mano, soy de Perú, tomamos chela mientras están con Betún Sí, porque soy al haraco, al final no importan las chelas, la caja yo la saco Contigo no me meto, no te comprometo, tú con Betún, yo con Betún Tomando yo no le falto el respeto, ella un bar muy bueno y serio Con criterio y de este gueto JEPA Oye, DJ Jurado, jurado Tres, dos, uno Eso era gamer, cuca Si, el no por dos arranca el cuatro Ope, quiero lo vamos a hacer Tres, dos, uno El resultado yo me pude sorprender, yo sé que era bueno, solo faltaba que vayas a creer No, no faltaba que vayas a creer, ya sabías que era, pero que ibas a perder Ey, yo nunca iba a perder, yo iba en un redondel, redondo como el que quieres ver Redondo como el que yo quiero ver, redondel, porque al mismo lugar vas a volver Ey, yao, claro que sí, dentro del averno, redondo, redondo, bienvenido a este infierno Está bienvenido al infierno, pero el diablo era bebé, lo consideré muy tierno Ey, yao, lo consideraste muy tierno, era un diablo, pero solo en tu hoja de cuaderno Era en mi hoja de cuaderno, pero era medio diablo, porque le faltaban los cuernos Sí, le faltaban los cuernos, el diablo de tu serie, mi diablo del averno ¿Qué es un averno? ¿Está hibernando? Yo tranquilo, como él, me encuentro descansando Sí, oye, juega, que suena averno, averno, no lo sé, dime contento No rimes, er, no conento, te faltan años de entrenamiento Y ahora estamos viendo el padre, ¿eh? En 3, 2, 1, vas a fucking chingar